hola compañeros contadores auditores consultores y empresarios cierto y min empresarios voy a hacer una clase básica de contabilidad realizar un balance de una sociedad de spa al 31 diciembre del 2016 y vamos a hacer los traspasos al 31 de marzo del 2017 con todos sus registros hoy día avanzaremos una pre auditoría un estado financiero bueno todos ya conocen el balance tributario balance tributario es aquella es aquella registro contable cierto que en este caso como es computacional está conformado por código por procesos por cuentas con movimientos sin movimiento por sus cuentas por sus débitos y créditos que son los totales de acumuladores de las cuentas de mayor de todas las transacciones de un año y el saldo deudor acreedor que representa contativo de deuda de saldo a favor o en contra o pérdidas y ganancias y la clasificación de las cuentas que son en cuentas de activo vacío pérdida y ganancias estoy entrando más o menos liviano porque igual tengo que explicar para todos en general el balance está confuesto por caja cuentas bancarias cuentas de clientes cierto ahí tenemos inventario deterioro ppm 6% crédito de 6% acuérdense del crédito del activo fijo estamos no lo pierden por favor ya que tienen el registro del registro de de compra y no están exigiendo el registro del activo fijo entonces aprovechen el 6% si son empresas cierto que cumple con las condiciones y va crédito remanente debido a que el crédito fiscal en este caso el débito fiscal son 70 y el crédito son 83 realmente este proceso genera un remanente cierto cuenta corriente empresa relacionada plata que le pasamos a la empresa relacionada compras de terreno maquinaria mueble otro activo vehículos depreciación acumuladas financieras inversión en otras sociedades es aquella inversión que yo puedo generar en una sociedad y es menor del 20 por ciento de participación propiedades de inversión son aquellas partidas que son activos fijos pero que existe un contrato de arriendo es decir no tengo la propiedad no tengo el uso directo del bien intangibles generalmente son aquellos programas computacionales que se amortizan en cinco años cierto e impuestos diferidos son diferencias temporales entre el impuesto a la renta y y la base tributaria los préstamos por si en corto plazo a largo plazo se ve bien proveedores cuentas corrientes pesa a cuenta con pesa b ppm por pagar la presión del impuesto ciento uno por ciento una empresa nueva en este caso pues se ha puesto la venta de acuerdo a las normas generales del año 2016 24 por ciento acreedores ingresos anticipados realmente son ingresos tú con tu arrienda una propiedad en este caso y cobraste en forma anticipada meses no puede llegar a los ingresos porque si no estaría estudiando en forma anticipada y va de típica por el efecto más largo plazo estos diferidos capital debe debe suscripción y de deuda y capital suscríbete no pagado costo depreciaciones financieras amortización financiera deterioro financiero o regreso impuesto renta cierto ventas ventas de activo fijo perfecto arriendo cobrado fluctuación de cambio hasta perfecto balance tiene reconocemos el resultado en la diferencia tanto de activo y pasivo activo y pasivo tiene 100 millones de pesa utilidad cuáles son los procesos a seguir sería primero determinar la renta líquida imponible por ese aspecto ahí está la renta de imponible lo voy a explicar en el general está determinada por la utilidad de balance y está acá cierto y los agregados lo agregado no tenemos multas si tenemos un deterioro financiero por lo tanto esa es una estimación se debe agregar la renta líquida y automáticamente me genera un agregado un mayor gasto por ende me aumenta lo que es el activo diferido cierto mermas de existencia de una provisión además de ser agregado la renta líquida por ende me afecta automáticamente un mayor gasto tributario tributario pero que el efecto financiero no corresponde por tanto lo elevo activo conexión monetaria activo fijo porque porque este balance es ifrs y no se corrige monetariamente por tanto lo que hay que hacer es efectuar la corrección monetaria y agregarle a la renta líquida esto eso me genera que me generaría uno un mayor valor de activo por lo tanto un mayor gasto y por ende un mayor gasto tributario cierto perfecto financiero no corresponde donde sacan ese valor vamos al auxiliar de activo fijo que lo tengo acá hay cierto tenemos el activo fijo tributario financiero que está dado por los valores libros con la vida útil de acuerdo a la vida útil financiera estimada con la vida útil consumida tras de pensación ifrs valores posteriormente el mismo sobre el mismo valor se toma lo que se corresponde al porcentaje corrección monetaria y aquí está el valor ahí está 122 corregido valor corregido tomamos la vida útil tributaria cierto de pensión acelerada y determinamos la depreciación del ejercicio 4627 vamos a seguir nuestro análisis posteriormente poseemos lo que es la previsión impuesto renta que se va a efectuar en este ejercicio impuestos diferidos de activos fijos porque vamos a hacer un ajuste cierto por efectos de impuestos diferidos que estaría determinado específicamente ahí está la cantidad en por activos fijos y no lo podemos ver más formar más en la depreciación acumulada porque se agregan se agregan porque son las depreciaciones financieras 135 muebles vehículos otros activos y la amortización vamos a cambiar acá porque lo cambiamos considerar cinco años de amortización se agregan que se deduce se deduce la corrección monetaria capital propio porque como es un balance ifrs no se corrige pero si debo efectuar la colección como se efectúa se toma el capital pagado se toma el ipc y se le aplica la colección monetaria en este caso la pérdida adicional de 230 esto nos genera indiferencia impuestos diferidos porque no va a ser reactiva posteriormente tenemos los impuestos diferidos de de por impuestos por por mes más por 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 deterioro y mermas cierto y rebajamos los efectos de la depreciación acelerada cuanto el espectro acelerada considerando la amortización son 4627 123 vamos a la analítica activo fijo 4627 623 no hay está el cálculo está todo perfecto este contador en medio no es tan piñufla vamos a la determinación de la renta líquida perfecto la renta sofri es cero porque no tenemos ninguna ninguna propiedad o algún efecto tributario por 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 sofri la renta líquida son 129 año 2016 24 por ciento el impuesto a la renta son 35 552 0 3 acá ven ahí hay un pequeño problema se modificó la renta líquida pero no se modificó la previsión por lo tanto la vamos a ajustar cómo se ajusta vamos al balance vamos al balance buscamos el asiento 2016 del impuesto a la renta donde está está acá ven y la eliminó eso eliminó automáticamente el ajuste contable bueno entonces me está dando que la provisión de impuesto a la renta son que yo la tengo enlazada con la renta líquida son 33 552 0 13 lo copio manualmente para que no se genere y me genera igual ven vamos a ver vemos acá tomamos y ahí está 33 552 agrega la renta líquida el efecto a ser cero cierto y en el cuadro ven miren impuesto a la renta 33 y el agregado 33 este un ajuste que es para lo grande para lo grande está después posteriormente como yo reverso la depreciación acelerada y se genera que va a generar una mayor una mayor pérdida tributaria por lo tanto el impuesto a bajar lo que yo tengo que hacer es contabilizar ese gasto extra financiero y ahí lo determinó mediante la tasa qué más ya terminando la renta líquida efectuamos lo que es el food de fin final por lo tanto vamos a la renta líquida que es muy simple tenemos el food neto que la diferencia entre los 139 menos 33 me queda 106 reconocemos el impuesto de media categoría con una tasa al 24 de 33 no tenemos fun porque no tenemos renta exenta y generamos un incremento de 33 y un de dan que el de dan está dado por la diferencia entre la depreciación financiera y tributaria tanto cuánto es 3 millones 3 millones 3 millones 229 6 como lo podemos tener un respaldo tendríamos la depreciación financiera cuanto la depreciación financiera perdón cuanto en la depreciación financiera la depreciación financiera es 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 en lo que agregamos cierto entonces sería ahí y después tomamos la depreciación tributaria vamos a revisar si está correcto vamos a revisar vamos acá acá tomamos tiene que estudiar por favor estudien ya les queda muy poco no es por odiarlo ahí se genera diferencial si yo saco la diferencia me determina el de dan diferencia entre presión acelerada y normal entonces cuánto sería perdón sería cuánto sería sería más uno más dos y también esta es esta es la diferencia por la depreciación acelerada y ahí está 3 millones 229 678 perfecto no hay mucho más que hacer vamos ahora a la terminación ahí está el food terminado cierto cerrado y validado ahora vamos a la determinación del capital propio que el capital propio depende mucho de la determinación de la renta líquida estamos como se termina se toma el total del activo en este caso serían dos mil tres catorce 595 084 perfecto si este año 2016 para llamar 2017 ya y aquí es donde yo empezó a ver porque este total de activos incluye los activos fijos sin corrección monetaria acuérdense estoy trabajando bajo un base bajo un balance y frs y frs no poseen corrección monetaria por lo tanto que lo que tengo que hacer yo agregarle la corrección monetaria después dentro de la existencia se hizo un asiento por merma por lo tanto el valor del activo de la existencia está por menor valor y tiene que igualar con mi efecto en renta líquida que hice yo con la merma la merma la aumente por lo tanto yo lo que tengo que hacer es aumentar la merma posteriormente rebajo del valor libre como ya bajé los valores corregidos rebajo todo lo que es la depreciación acelerada y la amortización con corrección monetaria me da 4627 que es la diferencia 4627 que debería ser la tributaria vamos a ver ahí hasta acá me da 4587 ahí está la suma de estas cantidades me da lo que es la tributaria miren hay 4587 086 perfecto le regreso la amortización la amortización no la tribu no la financiera del balance porque si no estaría trabajando bajo mismo se acuerdan que el tributario está terminado como los recursos tributarios estamos en recursos fuentes tributarios después reverso la cuenta de acciones de acciones y accionistas por qué porque estoy tomando total de activo y esa es una cuenta evaluadora de pasivo rebaja el capital está pero está en la columna del activo bien seguimos bajo ese concepto después ahí vienen los impuestos diferidos que son provisiones que yo agregué un ajuste y dije impuestos diferidos activos contra ingresos lo que hice en el efecto de nivel de renta el efecto de nivel de renta lo rebaje por tanto ahí tengo el efecto tengo todo lo que es depreciación no contradice la inversión financiera y tener cuidado con el impuesto a la renta que cuando yo traspase ahora viene el traspaso a los pasivos exigibles cierto vamos a poner la ley pasivo exigible yo debo traspasar todo el pasivo del balance por tanto vamos al balance y yo lo hice por fórmula tomé los códigos y así es pero cuando traigo la provisión de impuesto a la renta no las no la resto porque porque es una provisión tributaria por tanto si yo la rebajo estaría rebajando el valor siendo que quise en la renta líquida a la utilidad que hice la rebaje la sumé es decir menos menos los 98 más 33 el efecto es cero no existe más así eso sería ahora como compruebo que este capital propio está correcto bajo el criterio del nuevo capital propio para el año 2018 el estricto rigor el nuevo capital propio yo a mi me da el valor del capital propio me da si tu sumas total de capital efectivo menos pasivo exigible te da 370 si le resto a este capital a esta diferencia entre activos y pasivos corto y largo plazo me va a dar el patrimonio si yo al patrimonio tributariamente le resto le resto el capital actualizado ¿cierto? los 230 me va a dar el capital de trabajo ¿cuánto es el capital de trabajo? o la utilidad claro si yo tomo el patrimonio el patrimonio está generalmente dado por el capital corregido más o menos la utilidad o pérdida ¿cierto? en este caso utilidad no va y la utilidad del ejercicio como estoy enfocando un efecto tributario yo la utilidad del ejercicio sería la utilidad tributaria el ejercicio ¿y cuánto es la utilidad tributaria? ¿cuánto es la utilidad tributaria de la renta líquida? ¿cuánto me dio la suma? 139 millones ¿cuánto me da el capital propio? 139 magistral calculamos el pago provisorio para efectos de patente municipal 5 por 1000 ¿cierto? sobre el valor del capital propio arriba no el de abajo ¿cierto? y tener mucho cuidado que dentro del activo existe un IOS quiere decir que tengo una inversión tengo un aporte de capital en otra sociedad eso está pagando patente municipal en la otra sociedad por lo tanto lo que yo debo pedir es un certificado de capital y rebajar ¿cierto? de este monto de este conto mi inversión efectiva por lo tanto mi inversión efectiva me voy a tener un troncito de oreja en el contador ¿ya? tiene que tener el IOS pero corregido ¿no? si es que corresponde entonces vendría la solicitud de reconocimiento de inversión lo rebajo de mi capital propio porque estaría pagando dos veces si lo considero ¿estamos? ahí estaría está demostrado que la renta líquida está demostrado que el balance está correcto perfecto se cierra este balance y da como apertura para el año 2017 y posteriormente la determinación de la renta líquida también está correcta y además está determinado el FUD final que sería la apertura 71114B sería la apertura sería la captura para el 2017 y 14B con los respectivos registros este estaría quedando como el STAT el STUT saldo tributario utilidades totales ¿cierto? y el saldo de crédito del ejercicio que sería 33 la tasa la tasa de promedio ¿cierto? sería 0.315 vamos a ver el tiro la OV vamos a pedir ahí estaría oh dios es complicado no es tan fácil tiene que tener todo esto validado ¿ah? muy validado bueno ahí estaría el 2016 explicado completo y para que vayan trabajando este ejercicio va a estar a su disposición para cuando ustedes lo quieran ¿estamos? vamos a grabar y ahí estaría ya pues colega 2016 cerrado estaríamos trabajando 2017 bajo los nuevos sistemas de tributación vamos a validarlo en el trabajo 2 gracias chao cuídense Luis Villagra por una educación gratuita